Novena a San Francisco de Borja Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Glorioso San Francisco de Borja, si es para gloria de Dios, honra a tuya y bien de mi alma, alcánzame del Señor lo que te pido en esta novena, y si no, encamina mi petición a Dios, para que en mí y en todos se cumpla la divina voluntad. Amén. Séptimo día Dios y Señor de las virtudes, séptimo orden de tus ángeles, que te serviste de San Borja en el orden sacerdotal para que, como virtud tuya, arrojara demonios de los cuerpos y pecados de las almas. Obrando siempre singulares maravillas, por los méritos de las virtudes y por la devoción que San Borja tuvo al augusto sacramento, te suplico enciendas en mi alma el fuego del Espíritu Santo, para que, como virtud del cielo, atraiga almas a tu divino servicio y logre la gracia de los santos sacramentos. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Santísimo y amado Padre San Francisco de Orja, grande por naturaleza en la tierra, y mayor por tu humildad en el cielo. Ejemplo de príncipes y señores, guía de sacerdotes y maestros, modelo de religiosos y prelados, celosísimo del bien de las almas, y a quien Dios ha concedido especial gracia para desterrar las tercianas y otras enfermedades, para apaciguar los discordes, conservar el honor y recobrar buena fama, para aplacar los terremotos y librar de sus daños a tantos pueblos y ciudades que te invocan como su protector y patrono. A ti acudo, Padre mío, para que como tan amante de María Inmaculada y de Jesús sacramentado, intercedas por mí, alcanzándome el perdón de mis pecados e imitación de tus virtudes, hasta gozar de Jesús y María por medio de una santa muerte. Y que en vida logre la gracia que te pido, por medio de esta novena, si ha de ser para gloria de Dios y tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.